¡Mira lo que está cayendo! ¡Granizado! ¡Mira, se escogió el armado por la... ¡Joder! ¡Eso está calmo fuerte y ya ha sonado la alarma! ¡Hasta la alarma está sonando! ¡Mira los granizos! ¡Qué fuerte, madre! ¡Mira, mira! ¡Mira cuando llueve! ¡Mira como bajaron! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira lo que cae! ¡Uy! ¡Están entrando los granizos! ¡Mira! 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 ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Mira las bolas que están entrando! ¡Quita, quita, quita! ¡Están arrimando las plantas para que no se... ¡Para! ¡La más! ¡La más! ¡Mira! 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 ¡Mira, quita! ¡Está cayendo, tío! ¡Es que frío está detrando! ¡A ver, cojo un granizo! ¡Mira! ¡Mira, así son las bolas! ¡No, se está derritiendo, pero son enormes! ¡Mira la ola de agua! ¡Ahora más lo manejaste! ¡Mira, cómo es esto! ¡Mira, está sacando las plantas! ¡Papá, por ahí! ¡Mira lo más! ¡No, eso no está! ¡Mira, ahí! ¡Mira, una ñorta por ahí nadando! ¡Lo ha visto! ¡Yo, porque sé que hay que arreglo! ¡No me gusta un pelo esto! ¡A ver si va a bajar una ría que se va a llevar al puente! ¡Y tú, encima, la has puesto ahí delante! ¡Qué tabla! ¡Y esto se va a ir un poco con los cubos y esto! ¡No me gusta! ¡Dónde está la palote! ¡No me puede! ¡Nuestro coche es el blanco que está ahí al final! ¡Mira, parece un río, coche! ¡La madre del pavo! ¡Anda, cierranme la puerta de la cocina! ¡No va a entrar el agua! ¡Pobriles! ¡A tu coche no le pasa nada, papá! ¡Porque no se va ni ese camión, puede ser tu coche! ¡Sí! ¡Mira qué tan sobranito! ¡Por Dios! ¡Ahora parece que solamente está lloviendo! ¡Pero ahora que llueve no va a bajar! ¡Qué tabla! ¡Hala! ¿Están errando o qué? ¡Sí, pues! ¡Siguen cayendo bolas, mate! ¡Sí! ¡Y ahorita que se pone más fuerte! ¿Has cerrado a Thalía? ¡Sí! ¡Hasta toda la Thalía! ¡Qué cerolo! ¡Papá, está lluviendo palomitas! ¡Mueve!